nuevamente un efectivo de la policía nacional es intervenido manejando en estado de ebriedad se trata de cian y bran martínez rivera de 22 años de edad quien es suboficial de tercera este fue intervenido en las intersecciones del girón ayacucho y girón junín por un policía motorizado quien al percatarse que el vehículo de placa de rodaje b6 a 139 color blanco realizaba maniobras temerosas que ponían al peligro a las personas cercanas de dicho lugar cian y martínez rivera al momento de su detención presentaba claros signos de ebriedad que fue detenido por el delito contra la seguridad pública según el parte policial cabe mencionar que dicho efectivo policial al momento de la intervención mostró una actitud desafiante motivo por el cual fue trasladado y puesto a disposición de la comisaría de huancayo